Hola hola bla bla blasters, bienvenidos a una nueva emisión de bla bla bla, en esta ocasión vamos a platicar la razón que Roxy Andrews dijo la hace estallar cuando algunos fans hablan con ella. Si tienes una broma mala que hacer sobre una parada de autobús en presencia de Roxy Andrews, el icono de la temporada 5 de RuPaul's Drag Race y el All Stars 2 quiere que sigas viajando en la otra dirección. En una entrevista exclusiva sobre su pasado y futuro en el programa, la reina que regresa al All Stars 9 le dijo al Entertainment Weekly que los repetidos chistes de los fanáticos sobre el emotivo momento en que se abrió con RuPaul acerca de que su madre la dejó en una parada de autobús cuando era niño, absolutamente todavía le duele después de todos estos años, dice Roxy. La razón es que ese fue uno de los momentos más tristes de mi vida, entonces cuando lo compartí en Drag Race, me encantó porque siempre piensas en esos momentos en los que puedes ayudar a alguien más. Si alguien bromea sobre eso, si eres cercano a mí y estoy seguro que lo dices desde un lugar en el que no intentas hacerme daño ni burlarte de mi tragedia, no me importa. Pero si eres alguien a quien nunca he conocido o en redes sociales me etiquetas en una parada de autobús y dices, pensando en Roxy, ¿en serio? ¿eso es lo que quieres decirme? La artista con sede en Florida agrega que ha seguido a un puñado de personas que hicieron una broma sobre el momento en línea. Dicen, no quise ofender. Y yo digo, pero no te conozco y eso no es gracioso. Si tu mamá murió, ¿quieres que me burle de tu mamá que murió? No es gracioso. Ríanse de otra cosa. Ríanse de mi siendo malo con Jinx en la temporada 5. Intentemos algo, vayamos por otro callejón. Pero si sientes la necesidad de hacer una broma, entonces hazlo. No voy a verlo, pero hazlo. Destaca que en algunos casos los chistes están bien, como cuando su hermana del All-Stars 2, Katia, aprovechó el momento para leer a Roxy durante el desafío de la biblioteca favorito de los fanáticos en 2016. Roxy Andrews, me pienso de ti todo el tiempo, especialmente en la mañana, en el bus. Al respecto, Roxy comentó. Conocí a Katia y Katia me había preguntado sobre el chiste. Haz la broma. Sé que no viene con malas intenciones. Si no te conozco, no lo sé, así que lo primero para mí es querer saltar sobre ti. En la temporada 5 de Drag Race en 2013, Roxy encabezó uno de los episodios más memorables de la historia del programa cuando, después de revelar una peluca asombrosa durante una sincronización de labios contra Lisa Edwards, Roxy se derrumbó y le reveló su pasado a mamá Ruth. De forma simple y sencilla, me golpeó no sentirme querido y no ser lo suficientemente bueno. Siento que mi mamá nunca me quiso. Mi madre nos dejó a mi hermana y a mí en una parada de autobús cuando tenía tres años y lo recuerdo como si hubiese pasado ayer. Parezco un personaje fuerte. Trato de ser muy fuerte, pero estoy muy débil y muy cansado. Me duele que me hayan abandonado. A nadie le importaba. Repol respondió con gracia maternal llorando mientras respondía. Te amamos y eres muy bienvenido aquí. Nosotros, como personas homosexuales, podemos elegir a nuestra familia, ¿sabes? Podemos elegir a las personas con las que estamos. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Soy tu familia. Aquí somos una familia. Roxy también se burla de que el lado más entretenido de su legado de Drag Race podría regresar en el All-Stars 9, incluidas posibles referencias a su legendario personaje del roast, Tasha Salad, y que puede que haga o no un look de pasarela en homenaje al top de diamantes de imitación que le prestó Alaska en el All-Stars 2. Y sin embargo, es la progresión de Roxy a través de la forma de arte lo que podría hacer que los fanáticos se atraganten con más fuerza. Siempre tuve miedo de ponerme fea porque eso no era lo que sabía que era drag. Habrá muchas cosas feas, habrá muchas Roxy diferentes que la gente no ha visto. Hay cierto episodio del que no puedo hablar, pero déjenme decirles que cuando salga, todos lo sabrán. Recordarán este momento. Feo, muy sangriento. Escuchaste bien. Sangriento. Piensa en Dragula, pero en Drag Race, en Roxy. BlaBlaBlasters, ahora que ya saben todas estas opiniones de Roxy, ¿ustedes creen que es justo lo que pide o consideran que si como figura pública, al revelar algo debe de aguantar las bromas que le realicen? Déjenme saber sus opiniones al respecto en los comentarios. BlaBlaBlaster, ¿te gustó el video que acabas de ver? Te invito a que veas estas otras opciones de videos que traemos para ti y también que te suscribas a nuestro canal, lo comentes, lo compartas y que nos sigas en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, X y más como arroba señor BlaBlaTV.